La semana pasada le informamos sobre la muerte de varios policías aquí en la Ciudad de México, quienes cayeron en el cumplimiento de su deber. El sábado, familiares y amigos le dieron el último adiós a uno de ellos. Sirenas y llanto dieron el adiós a uno de los tres policías muertos en menos de 45 días a manos de la delincuencia en la Ciudad de México. El oficial del agrupamiento de grúas José Luis Castillo Campos, de 54 años, perdió la vida el pasado jueves al frustrar un asalto en un restaurante de la colonia Polanco. Después de 34 años de servicio y con un sueldo mensual de 5 mil 600 pesos, este héroe enfrentó a Lampa sin arma ni chaleco. Si el policía mata o llena a un delincuente, inmediatamente somos detenidos. Porque no es su función, su función es recoger, arrastrar vehículos. Es una disposición de hace tiempo que vamos a revisar, hay que ver cuál es la que más conviene para la función de los grulleros. Una tragedia que se pudo evitar.